El siguiente programa contiene noticias, análisis, crítica y comentarios sobre el emocionante, emotivo y frustrante mundo de los videojuegos. Si tú eres gamer, bienvenido a RDG Podcast. Yo soy Ghost. Yo soy Siu Gamer. Y yo soy Lord Kelsen. Y juntos desarrollaremos en una sola voz la mejor información del mundo de los videojuegos. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Buenos días, tres noches. En efecto, un nuevo programa de RDG Podcast. ¿Cómo están? Vamos a hacer dos nuevamente, justamente porque nuestro amigo Ghost se encuentra trabajando en estos momentos. Y bueno, le deseamos toda la suerte del mundo en su trabajo. Está trabajando por cuatro, dice. Bueno, hay que dejarlo. Debe cobrar también por cuatro. Muy bien, Siu. Comencemos el programa. ¿Qué tenemos para esta velada? Bueno, estamos grabando de noche. El programa sale el domingo. Siempre con la responsabilidad de vida. Por cierto, hay que informar de que el día de miércoles no vamos a emitir programa. No va a haber RDG Podcast formato en vivo. Solamente por esta semana. Solamente por esta semana. Solamente va a haber este formato clásico debido a, bueno, tengo que hacer, el orquesta también tiene que hacer y son cosas importantes. Es un caso fortuito. Claro, y lamentablemente no podemos hacer programa, pero por lo menos estamos cumpliendo con el primer programa. Ya para el segundo, ya lamentablemente no lo vamos a poder hacer. Bueno, a lo que... A lo que íbamos, hermano. A lo que nos corresponde. ¿Qué te parece si hablamos de la demo de Pro Evolution Soccer 2016? Esta demo que ha levantado mucha polémica, ¿no? Por la vez pasada hice un video. La verdad, valga la autocrítica. Debo admitir que el video fue uno de los videos más flojos que he hecho, en verdad. No pensé encontrar pues tanta negativa por parte de los seguidores de PES. Pero lo hemos subsanado con otro video en el cual con mi amigo Lord Kelsen hemos hecho un gameplay y además hemos hablado de las impresiones, ¿verdad? Así es, hemos hecho jugaditas, hemos hecho llevaditas, hemos hecho cabeceadas, tiros libres, de todo. Y van a ver cómo SiuGamer es goleado. No, mentira. Bueno, ahora hablemos de las impresiones de esta demo, ¿no? Podemos solamente hablar de impresiones, no podemos hablar de análisis porque el juego sale en septiembre. Correcto. ¿Qué es lo que te ha dejado, mi estimado Lord Kelsen, al bajarte la demo en PlayStation 4? Me ha dejado un buen sabor de boca. Un buen sabor de boca. Dulce. Me ha gustado bastante, sí, me ha gustado bastante esa demo porque Konami, bueno, normalmente siempre te lanzaba demos que al final salían otro producto, ¿no? No era legible, sí, el poncierto. Sin embargo, esa demo parece que sí podría ser una versión tipo final del juego en lo que se refiere a la jugabilidad de la misma. Se conserva un poco lo que salió con el Pro Evolution 2015. Y, de verdad, yo le espero bastante esta entrega anual. Tú has tenido la oportunidad también, bueno, hemos tenido la oportunidad de jugar también el FIFA 15. ¿Cuáles son las diferencias con, digamos, con este PES 2016? Todavía, obviamente, todavía no sale el FIFA 16. Pero, por lo menos, ¿puedes sacar una buena diferencia gráfica, jugabilidad, estabilidad, físicas de este nuevo PES 2016? Sí, bueno, el sistema gráfico creo que conserva el mismo Fox Engine, pero tiene un nuevo motor en jugabilidad. ¿El motor de física es Hubbot? Sí. Sin embargo, en lo que se refiere al sistema gráfico, yo prefiero mil veces Pro Evolution Soccer. Yo sé que FIFA es bueno, es muy chévere, podría decirse, pero siempre veo un aspecto que no me llega a convencer al 100%. ¿O de repente porque eres fan de PES? No, no soy fan de PES, tampoco soy fan de FIFA, porque he llegado a acostumbrarme ya al mando de FIFA. Sin embargo, lo veo más cómodo en el mando de Pro Evolution Soccer, hacer las jugadas, hacer las llevadas, los tiros, los saques de esquinas. A eso iba, ¿no? O sea, lamentablemente, yo sé que voy a agarrar carne, ¿no? Pero, bueno, he tenido la oportunidad de jugar FIFA en PlayStation 4 y también en Xbox One. Correcto. Por el libre acceso, el acceso y el electronic access, tiene para descargarse a los usuarios, ¿no? Y te dan para descargar el FIFA. El mando de la Xbox One como que no se acomoda para jugar videojuegos de esta característica de fútbol, ¿no? Por más que uno le intente configurar a su gusto, la especie para correr o cambiar jugadores es como un gatillo en la Xbox One. En cambio, cambia, en el mando de la PlayStation 4 es distinto, ¿no? La manera como tú aprietas o como lo sostienes es diferente la sensación. Bueno, sí, la forma de cambiar los ajustes está involucrado tanto al mando de FIFA como Pro Evolution Soccer. Sin embargo, el mando de FIFA es muy distinto al mando del Sony porque, si bien es cierto, el mando de Xbox One, ¿no? El mando de Sony con mando de Xbox One, en efecto, son distintos porque yo, en verdad, a gusto personal, prefiero jugar con los botones direccionales y no con los análogos. Y como que tienes mayor estabilidad en el juego. Sin embargo, si juegas con el botón direccional en el mando de la Xbox One, juegas incómodo. Juegas con un dedo abajo, otro más arriba y no es estable. Sí, sí. Y el análogo a veces, tienes la pelota y la pelota se te va más allá. ¿Por qué? Porque justamente no tienes esa estática en lo que se refiere al sistema de juego. Estabilidad. Bueno, es que también el balón al momento de llegarte tiene que permanecer ahí. Pero con el análogo, la pelota no está estática. Se mueve de todas maneras porque tu jugador también se mueve, se engancha. Y eso es lo que no me gusta. Y eso también pasa con Pro Evolution Soccer y en los dos juegos de FIFA. Pero yo prefiero jugar mil veces con el botón direccional y en el mando de la Xbox One es muy difícil. Eso no quiere decir que estemos diciendo que en Xbox One no sirve para jugar FIFA o pesa. No. No, no quiero decir. Simplemente es una manera de la cual yo lo he encontrado porque tengo las dos máquinas y tengo los dos juegos disponibles. Y he podido, es a título personal. Es a título personal. Prefiero jugarlo en el PlayStation 4, ¿no? Porque, bueno, también el PS, digamos, no se ha inventado ahora. Viene del año 1990 y pico. Y siempre se ha jugado con el mismo mando. Porque la diferencia entre el mando del PlayStation 1 a la diferencia del mando del PlayStation 4 prácticamente es lo mismo. Salvo algunas diferencias, pero la misma, digamos, sujetar el mando no ha tenido muchos cambios radicales como si lo ha tenido, por ejemplo, entre el mando de la Xbox 360 y el mando de la Xbox One. Porque ahí sí difiere bastante. Bueno, no quiero ahondar más en el tema porque justamente no he comparado el mando de la 360 con la Xbox One. Sin embargo, cabe resaltar, digamos, redundando más en la demo de la Pro Evolution 2016. Me ha gustado, me ha gustado, yo me lo compro. Así de simple. En septiembre sale el juego definitivo ya publicado por Konami. ¿No? Konami que está de moda. Está de moda porque... Está en la boca de todos. Inclusive está de moda tanto así que va a ser su evento. Ha aprovechado una gira en Latinoamérica y gracias a esa gira en Latinoamérica va a presentar oficialmente a PES 2016 y a Metal Gear Solid V Phantom Pay en Lima, Perú. Correcto. Este próximo 18 de agosto. Correcto, ya esta semana también se hizo la presentación en el país de Argentina, donde ya subieron fotos en el fanpage de Konami, Metal Gear correspondientes y Pro Evolution Soccer y va a ser justamente paulatinamente en los diversos países de Sudamérica. No sabemos exactamente en qué fecha los otros países van a ser o si van a hacerse en otros países, pero bueno, es una tendencia que se está marcando por un tipo de Konami y me está gustando. Está muy bueno porque esto para ser verdad parecía un sueño, ¿no? Porque no tiene precedentes acá en Lima, Perú la presentación del juego de esta jerarquía, ¿no? Estamos hablando de Metal Gear, estamos hablando de lo que es. Entonces Konami está de moda y está en Lima, Perú. Este 18 de agosto va a ser presentado para la prensa. En su fanpage oficial se han sorteado unas entradas para los que han estado atentos y van a asistir. Pero más que todo va a ser prensa. Voy a ver si puedo ir a ver este evento, a ver si me puedo colar y traer alguna información de primera mano sobre la presentación oficial de Metal Gear y PES 2016 que se va a dar acá en Lima, Perú. Como te decía, Konami está en boca de todos, para bien o para mal. También está para mal porque también ya Kojima no pertenece, cancelaron el PT, pero nos dan estas nuevas noticias. Más aún vamos a tener a Konami bien cerca, lo vamos a tener acá en Lima. Bueno, en lo que se refiere a Konami, sí, es buena noticia para los gamers de Sudamérica, Latinoamérica. ¿Cuántos gamers estarán ahí haciendo cola para pugnar entrando ahí? No sé, pero ya somos dos, ya acá. Y justo hay un temblor. Y justo hay un terremoto. No, no seamos. Y viene Defensa Civil y lo funcionan. Bueno, ahora, continuando, Jacopi, para terminar con la demo de PES 2016, tiene como representante a su figura estrella que es Neymar. Neymar está con paperas ahorita. Neymar, ¿tú crees que Neymar sea un jugador gravitante para ti? No, todavía no. ¿O es un jugador de moda? De moda. Es un jugador de moda. Todavía no. Todavía no. Porque, mira, está muy crío, muy chivolo, muy niño todavía. No se pone el equipo al hombro, ¿no? No es un referente también, ¿no? Y, digamos, es un error de Dunga ponerlo como capitán a esa edad, porque es un poco engreído, ¿eh? Pelé fue capitán de chivolo, creo, ¿no? No. No, nunca. En el 70 fue capitán ya tío, ¿ya? Ah, ya, ya. Claro, por favor. No sabía ese dato, ¿ah? Claro. No, pero Pelé debutó a los 17 años, eso sí, ¿verdad? Pero no era capitán, pues, obviamente. No, no, no era capitán, pero debutó a los 17 años. Y ya vemos a Brasil cómo depende de Neymar. Bueno, sin Neymar no es nada, Brasil. Brasil está pasando por una sequía de jugadores alucinante, ¿no? Antes tú levantabas una piedra y encontrabas un delantero, levantabas otra piedra y encontrabas a un mediocampista. ¡Uy, Brasil, Romario, Ronaldo, Rivaldo! Levantas una piedra y te encuentras a un pelado. Ronaldinho, Dunga, Cafú. Hay un pelado que está de delantero, ¿no? Que la verdad que parece, este, pica piedra, ¿no? O sea, por su juego, ¿no? Fred, Fred, no pasa nada. O sea, compararlo, Fred, con Ronaldo, Romario. No, no, no. Inclusive, mi nuevo Bebeto, pues, no, no, es un chancay de 20, ¿no? Hace unos días se conmemoró el 7 a 1, ¿no? Ah, pésimo para Brasil, ¿no? Pésimo para Brasil. La bestia en el alemán le dio una, 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 una lección de buen fútbol y lo bajó de su nube. Yo creo que debió seguir apareciendo Messi, Ronaldo, ¿no? Además, debo agregar que este, este señor, pues, ¿cómo se, cómo? Ya me olvidé su nombre, el brasileño que está en la portada. Neymar. Neymar, ya, Neymar, este, no estuvo presente en la Copa América. Sí estuvo presente. Pero lo, no, ¿en la Copa América? Claro, se jugó contra Perú y con Colombia lo sancionaron. Ya, pues, pero el resto de la Copa América no estuvo presente, pues. Ya, pues, así dipe. A eso me refiero. Así dipe. Ahora, tampoco estará presente en las primeras fechas de las eliminatorias. Así como Suárez también. El Mordelón. Bueno, y además, este, bueno. Ahí está, Suárez debió imponerle, hermano. Suárez. Mejor que Neymar. Sí, ¿no? Sí. Pero Neymar es brasileño y vende y le pagué de la Zamba y todo eso. Bueno, eso sí, verdad. Bueno, ahora. A Guerrero, a Paolo Guerrero debió ponerle. Bueno, está bien, creo, ¿no? La portada, no hay más, no hay más jugadores en Latinoamérica. Quizás en Europa tenga otro jugador o es la misma. Eso no tengo entendido eso. Hubo una tendencia en 2014, si no me equivoco, en donde en Latinoamérica sacaron justamente una portada de puros jugadores latinoamericanos y para Europa sacaron otra carátula. Sí, pues, sí, pues. Ajá. Y Estados Unidos sacaron otra carátula y, bueno, creo que esa vez no se va a repetir esa tendencia. Bueno, lo que he visto en la demo de PES 2016 me parece una demo muy divertida, muy buena, muy buena física, muy buenos gráficos. Entonces, hay diferencias, pues, por ejemplo, en PES 2016 te puedes barrer mucho más que en FIFA. En FIFA te tocan y ya tienes una tarjeta, ¿no? Y a cambio acá, fútbol macho, hermano. Ahí es Copa Perú. Así que, fá, le mal, le metes, entras. Parece la copa, la cárcel de San Juan de Oligancho. No, o sea, es más permisivo, ¿no? Es más permisivo en parte a eso, ¿no? Y eso es bueno porque que te corten el juego por una simple falta, a veces cobran faltas inexistentes. Exacto. En cambio en PES, sí, se ve buena. Y además, lo gráfico de las repeticiones y las barridas se ve muy, muy bueno. Yo siempre he dicho que el modo de juego de Pro Evolution Soccer para mí es mucho mejor que FIFA. Ahora, estamos alabando una demo y la demo se muestra muy bien. Pero ahora veamos el producto final. Debe ser superior. Por supuesto. Pero también pensemos en cómo va a presentarse su acérrimo rival FIFA. ¿Qué nos va a presentar FIFA y cómo se va a ver? Vamos a ver. Y entonces, en mérito de eso, tenemos los dos juegos, el FIFA y el PES y volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Cuál es mejor? Pero eso será una discusión para el mes de septiembre. Muy bien, yo termino con este tema, ¿no? ¿Por qué no hay nada más que agregar? No, no hay nada más que agregar. La demo está disponible ya para PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, para todos lados. Y búsquenla, no está en la portada del store. Ah, no, ya debe estar actualizado porque el primer día no estaba dentro de la portada, en el menú de descargas, ¿no? Había que buscarlo. Sí, no, ya debe estar ya. Se demora, pues. Se aprendió porque justamente creo que el día de antes de ayer, bueno, creo que fue el día jueves o el miércoles de esta semana, que se sorprendió a todos que se presentó en la store de Nueva Zelanda. Y luego, paulatinamente, se presentó en la store de varios países. Sí, pero muy lento, muy lento. En cambio, en Microsoft, en Xbox One, ya estaba. Pero en PlayStation 4 demoró un poco, o sea, no se ubicaba fácilmente. Había que buscarlo y no era muy sencillo. Lo que, digamos, a mí me tomó hasta el día de la noche recién poderla encontrar a PES. Parece que los programadores de PlayStation 4 son muy vagos, ¿ah? Deben actualizar más rápido, pues, muchachos. No está vago, hermano, Sony. Bueno, terminamos con PES. Vamos al siguiente tema aquí en RDG Podcast. A ver, dime. No sé, tú tienes ahí la programación. ¿Qué te parece si hablamos del remake de Resident Evil 2? Ahí está. El remake de Resident Evil 2. ¿Habrá remake de Resident Evil 3? Todo apunta a eso. Si ya hemos tenido la 1, ¿no? Hemos tenido la 1. Claro, sí. Hemos tenido. Ahora vamos a tener la 2. Y todo apunta a que Nemesis lo vamos a ver en HD, ¿ah? Pero el Nemesis le dio en Resident Evil 3. Ya, pues, o sea, vamos a tener a futuro. Ah, ya. Todo apunta a que vamos a tener Resident Evil 3 a Nemesis. Ya. El encargado de transmitir la noticia a los fans no ha sido otro que el popular, este, Yochiaki Hirachachi. El popular. ¿Qué tal el nombre, ah? El popular. ¿Cómo que el popular? Y es popular. Y no creo por su nombre, ¿ah? Bien, bien popular. Ha sido apoyado por sus fans, se ha rendido ante las peticiones al clamor de que se lance Resident Evil 2 y el remake. Y entonces lo vamos a tener. Todavía no hay fecha de lanzamiento. ¿Ah? Que hay que indicar que todavía no hay fecha de lanzamiento. Pero suponemos, pues, que será para finales del 2016, puede ser, ¿no? No, mediados, mediados. O mitad de año, ¿no? No, mitad de año, ¿no? Mediados, mediados, mediados. Espero que por lo menos en esa mitad de año ya tengamos novedades de la nueva Nintendo. ¿No? Eh, no. No, nada. Es pesimista tú con Nintendo, ¿no? Nintendo. Ya te estierra ya. Nintendo, yo de verdad, la Wii U ya la perdí fea. Hemos visto la remasterización de Resident Evil 1 y es muy bueno, ¿no? Excelente. Muy bueno. Ahora, imagínese el remake de la 2, ¿no? Nuevamente con los stars y toda la gente. No, yo sueño con el remake de la 3, ¿eh? Todo apunta a eso. Es otra cosa. Poco a poco. Es otra cosa. Poco a poco, tranquilo. Poco a poco vas a tener tu remake. Ahora, lo que yo me estoy dando cuenta es que esta, y volvemos al mismo tema de siempre, que esta nueva generación es la generación de los remakes. Y Catcom está viviendo de los remakes. ¿Te das cuenta? Ah, sí. O sea, ¿le hemos visto a Catcom alguna franquicia nueva? Claro, porque mira, en lo que se refiere a este mes también va a salir en Mega Man Legacy Collection, que es una colección de Mega Man del 1 o el 9. Como tirando una bofetada a MIG-T9. Sí. Oye, MIG-T9. Ah, Mega Man Legacy Collection. Oye, hablando de MIG-T9, su fecha de lanzamiento ha sido postragada. ¿Otra vez? No sé. Malito sea. Debió salir o no sé, la verdad. Este Mega Man con DLC de traje nuevo, que es MIG-T9 y con nombre también nuevo, MIG-T9, porque prácticamente es igualito a Mega Man. Bueno, Catcom también está con Mega Man. O sea, Catcom vive de... ¿Hasta cuándo Catcom va a vivir de las remasterizaciones? Ya de una vez que haga nuevas franquicias. Sí, pues Mega Man... Perdón, Catcom... Street Fighter V. Capcom también está sacando Monster Hunter 4, que también es una franquicia que ya tiene años y no está sacando algo nuevo, ¿no? Es como sacar este Pro Evolution 2017, 2018, FIFA 15, 16... Claro, Konami tampoco está sacando nada nuevo. O sea, son las mismas... ¿Cómo? Konami tampoco está sacando nada nuevo. O sea, Konami y Catcom, bueno, prácticamente son... Viven del pasado, Viven gracias al remake. Y que es bien oneroso, ¿ah? Es bien oneroso. Y la gente compra. Apenas a la nostalgia, pues. Algo que siempre hace Nintendo. Ya, pero no le ha funcionado. No, sí vende. Sí le funcionó, pero su máquina no ha vendido, pues. Claro, pero los juegos venden. Y venden como pan caliente, ¿eh? Sí, 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 sí. Los amigos, mira cómo venden. La otra vez estaba viendo una información sobre el Xenoblade Crónicas. Xenoblade Crónicas. Uno de los allegados al título o este... Trabajador de Nintendo fue despedido porque participó en un podcast. Participó en Copas y reveló información que no estaba autorizado y... Lo pusieron para ti, hasta la calle. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Mal, mal por Nintendo. No, pero Nintendo no tiene nada que ver, ¿eh? Ahí son los desarrolladores porque la desarrolladora no es exclusiva de Nintendo. Ahorita no tengo el nombre de la desarrolladora de Xenoblade Crónicas. No, yo hablo en general. Debió ser despedido de la compañía. No, trabajaba para Nintendo. ¿Ah, sí? Trabajaba para Nintendo y fue despedido y, bueno, triste, pues, ¿no? Estaba odiando el momento que fue a ese... Y por ir solamente a un podcast, ¿eh? Miyamoto fue, porque Miyamoto ahorita es el presidente, ¿eh? Así que no me diga que no, Miyamoto. Yo lo conozco, Miyamoto es radical. O sea, toda la información es secreta. O sea, no puede salir nada de ahí. Todo es top secret. Pero, ¡cuá, que se fue de boca! Adiós, pampa mía. Adiós, este... Bueno, este Resident Evil 2 va a conservar la misma jugabilidad de la 1, ¿no? Es decir, te movías de a poquito, ¿no? Claro, porque... Te movías de a poquito, salías las puertas, se demoraba un montón. Lo mismo va a ser. Salió para la Play 3 y Play 4 también, que justamente salió este año en febrero, si no me equivoco. Febrero fue, ¿no? Sí, no me acuerdo. Febrero, sí, febrero fue. Febrero, enero. Y espectacular. Conservó todo el sistema de juego del primer juego que salió para la PlayStation 1. Cuando salió la 1, o sea, la remasterización de la 1, dije, bien por los fans, pero... No fue remasterización, fue remake. Claro, bien por los fans, pero cautivará a los nuevos usuarios, a los nuevos gamers que están acostumbrados a otro tipo de jugabilidad, digamos, un poco más rápido, con movimientos más, digamos, más versátiles, no más dúctiles, porque ahora es un poco cuadrado, ¿no? Lo tratando sea con Revelation 2. Con Revelation 2 sí se trata bien. Sí, sí, me gustó bastante, porque fue una remastería de lo antiguo con lo nuevo y bacán, ¿eh? Lo único que no me gustó fue el sistema episodico, que, pucha, ya cada semana esperaba, ya me aburría a esperar. No, pero tampoco te lo vas a acabar tú en una semana, ¿no? O sea, para mí estuvo bien, pero el sistema de episodico también es muy oneroso, también, y lucrativo, y no me gusta, y como que los juegos están comenzando a salir de esa manera, ¿no? Y pésimo, pues, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si te gusta un juego y te lo ofrecen y eres fan todavía encima? Y el sistema peor, compras. Compra, así de simple. Así es, así es. Así es. Así es. Así es, así es. Así ya compro, 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 tú lo que sea recién, va, viene, va, por acá, por allá. Ya, está con débito automático en tu cuenta bancaria. Y cuando tú compras algo en la store, ya queda grabada la tarjeta de crédito, ¿no? Ya queda grabada, y entonces solamente das, apretar el botón, pa, pa, comprar, comprar, ya está, descargando. Es verdad. Cuando ya hice, ya está, ya fuiste. Ya estás en yucazo. Ya, por eso hay que tener cuidado, ¿ah? Y en verdad, este, ya está enlazado con Paypal. Ya, ya está enlazado. Comprar. Sí, pues, eso es verdad, ¿no? Cómo todo se conjuga, pero lo ideal... Los usuarios de Steam también sufren con eso, ¿ah? Lo ideal sería desvincular siempre esos códigos, ¿no? Que no sé que no lo lea automáticamente porque puedes tener esta clase de problemas, o inclusive los hackers pueden rastrear eso. Ah, bueno, eso sí es verdad. Entonces, lo que le pasó a PlayStation 3 cuando fue hackeado, ¿no? No, PlayStation 4 cuando fue hackeado, el 3 creo que también fue hackeado, man. Las 3 y la 4, ¿no? Las 3 y la 4, pero la 3 fue peor, ¿no? No recuerdo muy bien. No, la 3, perdón. Se robaron datos. La 3 fue la 3. Se robaron datos, ¿no? Sí, la 3. En el fin. Pero bueno, pero sí, ten un poco de prudencia al momento de comprar el juego, no te desbandes, guarda pa' tu comida, al menos, ¿no? Pa' tu pasaje, porque si no vas a como Lorca's and Sea Gamer en quincena de agosto. Y lo peor de todo es que te ponen oferta de verano, oferta de invierno, oferta de primavera. Un juego que está a 60 dólares, lo ves a 18 dólares, a 15 dólares. Sí, 20 dólares, 15 yenes. Así fue, así compré Galaca. Ahora, hay una nueva tendencia esta de, por ejemplo, en PlayStation 4 han sacado vota por el juego favorito, ¿no? Oye, es un juego favorito también, Monsters, ¿eh? Zombie, zombie, no sé qué cosa. Vota por el juego más feo, debe ser, mejor. Sí, el menos feo. El más feo, el menos feo es el que va a ganar y lo vas a tener gratuito. Qué feo. Ya pues Sony, pues te juego mejor, pues. Pues Sony, está malo, pero malo. Está como lo vago de los programadores que ponen P2016 a las 12 de la noche el día siguiente. Y tanto así no me ha gustado que ni he votado, ¿sabes qué? No, sí, sí, yo lo vi y tampoco me, no me, no me, no me llamó, este, votar tampoco, ¿no? No, pues no, no. Ya que regalen cualquier cosa, ya vamos a ver quién va a ganar el, es como, como juego, como mejor juego votado, ¿no? Voten por el jueguito de zombie. Bueno, pasemos a otro tema en este RDG Podcast, formato clásico, no puedes, estás, estás escuchándonos por iVoox, también estamos disponibles en YouTube. Y también en iTunes. También estamos en iTunes. Les aviso nuevamente que el RDG Podcast formato en vivo, con video, si nos pueden ver en persona y en video, ¿no? Este, no va a salir, no va a salir este miércoles, sino ya será para la próxima emisión por motivo de fuerza mayor. Y recuerda que si te gusta mucho el podcast, puedes colaborar, como pagando justamente de Hosni por hacerte donaciones. Claro, en iVoox. Para que nos puedas justamente colaborar para pagar justamente los gastos que refiere al sistema de cobro de iVoox, que es muy oneroso. Me estoy quejando, hermano. Sí, sí, por favor, por favor, apóyennos con unos cuantos euros, ¿no? O dólares en su, ahí está para donar y así contribuirán con nosotros para que esto siga saliendo. Hay que pagar la luz, la energía eléctrica y todo lo demás. Además, esto no es un juego como Fallout Shelter, que creas a través de chapas, creas y, este, empresa de luz, agua, comida, ¿no? ¿Dónde estás, Andrés Pérez? Bueno, bueno. Vamos a hablar ahora sobre un tema muy importante, que fue muy importante y sigue siendo importante porque te das cuenta de lo que pasó y lo que es ahora. Las exclusividades perdidas. Así es. Por ejemplo, vamos a hablar de esas exclusividades que solamente eran de una sola consola y después la vimos, entre comillas, prostituirse en otras consolas y ya no era fiel a esa consola. Eso hacía que los fans de esa consola traía gente nueva a esa consola para poder ser adquirida. Ya. ¿Qué ejemplos tenemos, mi estimado Lord Kelsey? Por ejemplo, mira, es una saga en la cual nació en la PlayStation Resident Evil. Sin embargo, el juego de Resident Evil 4 fue anunciado como exclusivo para la GameCube de Nintendo. Claro, esa cajita pequeña, ¿no? Claro, pero... Morada. Pasaron tres meses y se lanzó en la PlayStation 2. No pasó ni tres miserable meses y pasó a PlayStation 2. ¿Ah? Resident Evil 4. Y creo que esta saga, esta entrega de Resident Evil 4 recién alcanzó el éxito en PlayStation 2. No, o sea... No, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, Resident Evil 4 recién alcanzó un éxito comercial en PlayStation 2. Pero... Pero... Sí, sí, es verdad. Es verdad. Porque solamente tuvo tres meses, pero reventó en PlayStation 2. Pero gráficamente era mejor en GameCube, ¿ah? Y jugablemente también. Yo tuve la oportunidad de jugar, tenía con los seis botones que tenía la GameCube. ¿Has tenido la oportunidad de jugarle una GameCube de esos años? Muy chévere, muy chévere jugarla en la GameCube. Es otra cosa, ¿eh? Es un poco más limitada en la PlayStation 2, pero no... Lo que pasa es que con la exclusividad no vive Capcom. No vivió. O sea, que Capcom... Plata, plata, quiere plata, nada más. Quiere dinero. Entonces, ¿dónde más vendes? Lo lanzo para la PlayStation 2, pues. El único consuelo es, como lo acabas de decir, es que en una comparación directa en el Resident Evil 4 del GameCube, sigue estando por encima del Resident Evil 4 del PlayStation 2. Sí, sí, sí. El cual tuvo que recortar su carga gráfica porque no podía con el original. Sí, es verdad. O sea, tan potente era la GameCube que la PlayStation 2. Sí. Y aún así la PlayStation 2 fue la mejor consola dentro de la historia del videojuego, ¿ah? Sí. ¿Te das cuenta? ¿Y qué? ¿Y no pudieron hacer eso con Wii U? Pasó eso también con Shenmue, ¿no? Que Shenmue salió muy bien gráficamente para la DreamCaps. Sin embargo, no vendía. Y lo sacaron inclusive para la Xbox. Y la Xbox One, ¿ah? Ojo. No, Xbox One, no. La primera Xbox, mejor digo así. La verde, ¿no? Sí, tampoco vendió y pucha, también se fue al diablo, ¿no? También perdió una exclusividad ahí en lo que se refiere al juego Shenmue. Pero por ventas tampoco le fue nada bien en la plataforma de Microsoft. Ahora, otro juego que también perdió la exclusividad, recordemos, fue el Final Fantasy 7 de Nintendo. ¿Ah? Que el Final Fantasy 7 de Nintendo pasó de Nintendo a PlayStation. Claro, el último en la saga lineal de Final Fantasy fue Final Fantasy 6 que salió para Nintendo. Recordemos que Final Fantasy 7 iba a ser anunciado para la Nintendo 64 en 4 o 3 cartuchos si no me equivoco. Y eso no le gustó a los japoneses Nintendo, nintenderos, dijeron, no, hermano, ¿cómo vas a sacarme 3 KC? Antes sacabas uno, no seas malo. Es que Squaresoft en ese momento estaba realizando una tendencia en el sistema 3D. Entonces, Nintendo le cerró la puerta y entonces nos vamos para Sony. Y Sony sacó en 3 discos el juego de Final Fantasy 7 y se repitió esta saga hasta Final Fantasy 9 para la Play 1, Final Fantasy 12 para la Play 2, Final Fantasy 13 y 14 para la Play 3. Y justamente después la licencia se fue para Microsoft también como multiplataforma. Pero Nintendo perdió la exclusiva. Hace hecho una cronología en el tiempo sobre Final Fantasy, ya que eso demuestra que eres un fan, ¿no? Claro. De Final Fantasy, ¿no? Por supuesto, hermano. Que nació Nintendo, ¿verdad? Que nació Nintendo. Nació Nintendo, pero lo perdió porque dijo, no, mucho dinero, mucha vaina, muchos cartuchos, ¿no iban a ser, no? Y, no, entonces nos vamos para PlayStation. No, vamos, vamos. Vámonos para PlayStation. No, fuimos, mudémonos, hermano. Y recordemos que en esas gráficas eran, claro, en 3D era, ¿verdad? Pero eran todas cuadradas, ¿no? Ah, sí. Qué diferencia la gráfica de ahora, ¿verdad? Por eso la gente exigía un remake y ahora va a ser un remake para el 2016 de Final Fantasy 17. Ah, claro. O sea, un remake, pero ya no se va a ver así todo cuadrado. No, pues ya está mal. O sea, va a ser desde cero. Desde cero. Es prácticamente un juego nuevo. Como Resident Evil. Como un juego nuevo prácticamente, ¿no? Bueno, otra franquicia, digamos, un juego exclusivo, mejor, para hablar con propiedad, que perdió su exclusividad fue Sonic Aventura 2 de Dreamcast a GameCube. Pero este juego como que no caló mucho acá en los gamers. Pero sí lo hacemos referencia que Sonic Aventura 2 de Dreamcast pasó a GameCube. Dreamcast que tuvo corta vida, ¿no? Fue una consola muy buena, pero fue efímera. Pero también GameCube duró un poco más que Dreamcast, pero también sucumbió. Porque sucumbió por PlayStation. PlayStation 2. 1 y 2. El 2 fue la que se llevó todo lo mejor, ¿no? Pero el 2, claro. El 2 se llevó de arranque a la Xbox, a la primera Xbox y a la GameCube. Y sí, sí, sí. Ahora, venimos, nos trasladamos más en el tiempo reciente, ya no tan antiguos, ¿no? Y vemos pues que Mass Effect, la saga del comandante Shepard, nació en Xbox y después de un año, si mal no recuerdo, perdió la exclusividad de Microsoft y pasó a PlayStation 3. Claro, lo mismo pasó con Bioshock o Bioshock. También. Que justamente salió para la exclusiva, para la Xbox 360 y luego fue justamente anunciado para la PlayStation 3. También yo recuerdo uno, si hubiera una lista que justamente me has entregado, es Metal Gear. Metal Gear era exclusivo de Sony. Metal Gear 4, exclusivazo de Sony. Sin embargo, salió justamente para la Xbox 360 cuando salió el videojuego Metal Gear Rising y luego salió la colección de Metal Gear. Y eso fue una bomba por parte de Microsoft que justamente le arranchó esa exclusividad a Sony. Yo recuerdo que el creador se presentó en el evento de Xbox. Por supuesto. ¿Te acuerdas? Fue un evento épico y memorable. Y de Okojima en un evento de Microsoft. Claro. Que cosa, es como ver a Miyamoto en un evento de Sony. Sí, pues, algo impensable, ¿no? Pero como va Nintendo, puede pasar, ¿a? He exagerado con el ejemplo, creo. No, pero como va Nintendo, puede pasar, ¿a? Exagerado. Puede pasar, ¿a? Sí, sí, exagerado. Ahora, retomando lo de Mass Effect, cuando salió para PlayStation 3 tuvo problemas también de gráficas, problemas de renderización, qué sé yo. La cosa es que no fue una copia 100% original como si lo fue en Xbox. Como que la portabilidad de una consola a otra tuvo problemas. Otro que quiero resaltar fue la exclusividad perdida de PlayStation del juego Grand Theft Auto. Grand Theft Auto era una super exclusiva de Sony. Pero sin embargo, cuando salió el Grand Theft Auto 4, que fue un juegazo, tenía la novedad de que tenía el sistema de juego con el mando Six-Axis para mover el helicóptero, toda esa nota. Entonces, en el E3 de 2006, todo el mundo decía, ah, qué bacán, no, que sí, pero Peter Moore salió con la novedad de que este juego también iba a salir para la Xbox 360. Si bien es cierto, no sé cuántos discos era para la Xbox 360, en verdad no sé cuántos, porque creo que se instala un montón de cosas. Fue un arrebato por parte de Microsoft de la exclusividad de Sony del juego Grand Theft Auto. Y también fue una super movida y fue presentado en el E3 de 2006. Sí, perdió la exclusividad de Xbox 360, pero cabe recalcar que hubo una, los DLCs eran exclusivos temporales para 360, después comenzaron a salir para la, para este, digo, las exclusividades eran para PlayStation. ¿Cómo era esto? Grand Theft Auto para Xbox 360, ¿no? Las exclusividades eran para 360 y después salían para PlayStation en lo que es este, el DLC. Sí, la balada del gay Tony y otras, otros DLCs de Macarabra, eran como 3 DLCs, 2 DLCs salieron para el juego Grand Theft Auto 4. Ahora, llegamos más al presente y vemos cómo este Rigs of Torrider es ahora de Xbox 360 en una exclusividad temporal y que después de un año ya se ha anunciado que va a salir para PlayStation 4. Esto ha enervado a los fans de Sony. Yo creo que el robo, no robo, sino el arrabato de la franquicia fue de Microsoft a Sony, porque este juego era exclusivo de Sony. Tomb Raider nació en la PlayStation 1, continuó en la PlayStation 2. Con la super, este, uno, con, era, ¿te acuerdas ese gráfico de Lara Croft? Todo cuadrado, ¿no? Claro, todo pixeleazo. Sí, 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 sí. O sea, nació en la PlayStation Tomb Raider. En la generación pasada fue justamente el sistema multiplataforma donde recién justamente la franquicia fue dado para Microsoft pero con multiplataforma y ahora me sorprende que Square Enix haya dado justamente esa exclusiva para Microsoft. Buena jugada, me gusta mucho esos movimientos mercantiles en el mundo de los videojuegos. También debemos mencionar que Street Fighter V es una exclusividad para PlayStation 4 y PC y que no va a salir para otras consolas. Eso está ya este... Y el parte dijo, nunca va a salir para otras plataformas. O sea, ya está oleado y sacramentado, ¿no? Claro, y lo más probable es que tampoco es el sistema de crossplay para justamente para Windows 10, para Xbox One. Porque si bien es cierto, algunos juegos tienen ese sistema, este juego es muy probable que no lo tenga porque justamente lo protege una exclusividad. Mal, mal, mal. Luego otra exclusividad que también se va a perder, pero creo que en vez de perderse es un beneficio para la comunidad gamer porque se ha rescatado este juego y que lo vamos a tener el 18 de agosto, creo, ¿no? Es exagerado, es rescatado. Se ha rescatado este juego. Estaba perdido en la Wii U. Estaba perdido. Zombie U, que exclusivo para la, bueno, fallecida ya, es un muerto que camina todavía. Es un zombie. La consola de Wii U es un zombie, ¿no? Zombie U se ha recuperado. Ahora se llama Zombie Returns y va a llegar a la consola de la nueva generación. Esto sí es un acierto, ¿no? Ahora vamos a poder, como lo que pasó pues con Resident Evil 4, que salió solamente tres meses para Enqueue y explotó comercialmente en PlayStation 2. Entonces, ¿puede pasar con Zombie U ahora Zombie Returns? ¿Puede ser o no? Sí, 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 es una buena jugada por parte de los desarrolladores de Ubisoft. Y tanto así que cuando salió recibió buena crítica y al momento de que se han anunciado para otra plataforma la gente lo espera. Por más que justamente sea de Ubisoft, porque Ubisoft es una moneda al aire. No se sabe si los juegos son buenos o malos. Sí, este juego está esperado por muchos y yo también justamente espero poder tener este juego. Que lo dudo mucho, ¿ah? Porque ya mi cartera está separada para Metal Gear, Fallout, para un montón de otras cosas. Pero bueno, vamos a ver si lo puedo conseguir. Bueno, también podemos decir que Devil May Cry 4 también pasó a ser multiplataforma. Que recuerdas que Devil May Cry era de Sony, ¿verdad? Claro, Devil May Cry nació justamente en la PlayStation 2, la 1, la 2 y la 3, si no me equivoco. Y en la 4 salió ya multiplataforma para la Xbox 360. Es decir, pero esa entrega fue pobre, ¿ah? Fue misia. O sea, Devil May Cry 4 fue triste, ¿no? Después ya sacaron un Dante renovado, ¿no? Un Dante Emo, ¿no? Un Dante Emo. Que a la gente de los fans no les gustó para nada. Pero ahí en el mismo juego da a entender cómo se transforma con el pelo blanco o alguna. Las franquicias se fueron perdiendo ya en la generación anterior con los multiplataforma. Microsoft movió muy bien sus fichas con la Xbox 360 porque era una consola muy buena. Una máquina que en verdad luchaba por justamente ser el referente en la generación. Y eso que salió como un año, dos años antes creo que en la Play 3, ¿no, Siu Gamer? Sí, creo, sí, sí, sí. Sí, 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 ¿y para qué, ah? Y Pro Evolution Soccer, por ejemplo, Final Fantasy, ¿qué más? Montón de juegos que han salido exclusivos para la PlayStation. Ahora se ve multiplataforma. Ustedes oyentes de RDG Podcast, ¿qué recuerdan? ¿Qué franquicia ha pasado de una consola a otra? A ver, en los comentarios pueden escribir ahí en los comentarios del E-Box, en los comentarios de YouTube. Y pueden consignar qué juego se le hace, se le viene a la mente, ¿no? Y puedan decir, sí, este juego pasó de ser exclusivo a ser multipataforma, este juego perdió la exclusividad. En fin. Bueno, con lo que hemos visto, hemos viajado en el tiempo. Hemos viajado en el túnel del pasado y nos hemos dado cuenta que todo tiempo pasado fue mejor. Éramos felices y no lo sabíamos. No lo sabíamos porque había juegos de verdad, a pesar de que pertenecían a una consola por su exclusividad y porque también les ayudaba a vender. Si bien es cierto, eran exclusivos es porque la misma editora, la misma empresa, llámese Sony o llámese Microsoft, también aportaba para que este juego saliera a la luz. Y vimos verdaderamente juegos muy buenos en las anteriores generaciones, cosa que ahora no hay, porque estamos viviendo de los remakes, de las remasterizaciones. ¿Es así o no, mi estimado Lorkels? ¿O estoy loco yo? No, no, está más o menos loco. No tanto. Pero sí, en efecto, esta generación es la generación de las remasterizaciones y la generación de los remakes. Están saliendo muy pocas nuevas franquicias. Por ejemplo, el E3 del 2015 sorprendió por Horizon, por ejemplo. Horizon, Scalibone, Quantum Break. Pero ¿sabes qué me estoy dando cuenta? Porque tenía buenos juegos, pero no salen. ¿Sabes qué me estoy dando cuenta? Que los juegos que están saliendo en esta nueva generación son bonitos gráficamente. Bonitos. Espectaculares. Explosiones por todos lados. Gráfica de rostros inigualables. Verídico. Call of Duty. Pero no tienen lo que tenían estos juegos que hemos mencionado. No tienen pasión. Carecen de eso. No vas a encontrar, por ejemplo, un Soul Raver ahora. No vas a encontrar juegos como Resident Evil 4 ahora. Es verdad. No vas a encontrar un Final Fantasy de ayer ahora. No, no voy a encontrar. Entonces, ¿no vas a encontrar el primer Devil May Cry ahora? No. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, la pasión de hacer videojuegos se está cayendo en los desarrolladores por hacer juegos rápidos. Comerciales. Comerciales. Assassin's Creed, por ejemplo. Claro. Cada año hay una nueva entrega. Call of Duty. Otra entrega. Cada año hay una nueva entrega. Por ejemplo, el mismo Pro Evolution Soccer. ¿Cómo cayó su calidad? Hubo entregas pésimas, ¿ah? Y no se van a arañar la gente de PES porque son cosas que están en internet. La misma crítica lo ha dicho. Si bien es cierto, después se levantó, como por ejemplo en la demo que hemos visto que se están levantando. Porque recordemos que PES fue el rey del simulador de fútbol, ¿ah? El rey. Nadie le ganaba, pero después cayó. FIFA aprovechó. Y ahora creo que ya ha vuelto al lugar de donde correspondía el PES, el rey de los simuladores de fútbol. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo tiempo pasado fue mejor y a los desarrolladores de hoy solamente les interesa hacer juegos bonitos como explosiones y todo lo demás. Y a pesar que nosotros sabemos, los gamers ya pues que de larga data, seguimos comprando, ¿no? No nos decepcionamos, todavía creemos en que, por ejemplo, hay juegos todavía que mantienen ese estilo y que sean actualizados. Por ejemplo, The Witcher 3 es un buen juego, ¿ah? Conserva mucho en antiguo, se ha actualizado a lo que se refiere a los gráficos, los sistemas de juego, todo. Si bien es cierto, no innova al 100% el sistema de RPG, pero conserva eso, ¿no? Porque en verdad el RPG es eso, investigar, conversar, hablar, decidir por tu propia cuenta. Es verdad. Levelear, levelear, y levelear, y levelear, y levelear. Y, por ejemplo, hay juegos que todavía contestaron Bloodborne, por ejemplo, también. Son horror... Jalo, espero que a veces, prefiero que a veces... Honrosas excepciones. 3, 4, 3 a veces pienso, ¿lo hará? ¿No lo hará? ¿Lo hará chévere? Vamos a ver, vamos a ver. La misma entrega de Fallout 4, pero estamos hablando de secuelas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí. Esperemos que supere al 3. Yo lo veo muy difícil, el 3 es extraordinario. Ya me lo pedí en eBay, ¿ah? Ya la están trayendo de España. Hay que acotar que para Xbox One va a estar disponible el Fallout 3. Sí. Solo para Xbox One. Sí. Para PlayStation 4 no va a estar disponible Fallout 3, porque va a venir con Fallout 3. En Xbox One, en PlayStation 4 solamente va a venir Fallout 4. Eso es una buena añadidura por parte de la gente de Bethesda hacia Microsoft. Y bien emigraturado a la gente que no ha jugado Fallout 3, porque va a tener dos juegos en uno. Un juegazo Fallout 3, ¿ah? Un juegazo. Bueno, vamos a pasar ya al tema final de este RDG Podcast clásico. Y es sobre tu amigo, este, Nathan Drake, que ya ha dado señales de vida. Y ya lo vamos a tener próximo. El juego prácticamente es un secreto a voces que se va a oficializar en el transcurso de los días. Su fecha de lanzamiento oficial. ¿Cuándo es, mi estimado Lorquersen? Danos la noticia. 9 de marzo del 2016. Es decir, tres días antes de mi cumpleaños. Ajá. Lo voy a tener para mi cumpleaños. Lo vas a pedir. Nathan Drake regresa. Yo sé que RDG me la va a comprar por mi cumpleaños. Que lo que nuestros oyentes hagan su depósito, puede ser ahí, en donación. Para comprar el regalo de Lord Kelsen. El regalito de Lord Kelsen. Oye, bacán, ¿ah? Pero, mira, ¿no te agarra misio el enero, febrero y marzo? O sea, en enero vas a estar contra misio por las fiestas navideñas. En febrero te vas a recuperar. En marzo ya, ya debes estar ya con la billetera llena, ¿no? Y justo para... En marzo ya va a tener otro trabajo ya. O sea, debemos tener otro trabajo. Justo para Uncharted. Uncharted 4 que, según lo que hemos visto en la demostración del E3, es espectacular. Claro. Y postula para juego del año, pero de ese año, 2016, ¿ah? ¿No? Para ese año de 2016. Obviamente, obviamente, claro. Veremos qué es lo que pasa. Recordemos con anterioridad que estaba programado para el 2015. Estaba programado para el 2015 y no salió. Inclusive nosotros queríamos ver esa competencia comercial entre Lara Croft y Nathan Drake. Claro, exacto. Y nunca se dio, ¿no? Nunca se va a dar, ¿no? Exacto. Este año, justamente, las dos grandes excepciones fueron Uncharted y Quantum Break por el tema de retrasos. Pero bueno, ya tenemos fecha definida para Uncharted 4. A TF End, que es justamente la secuela del videojuego. A TF End, sí, sí se llama. Y yo me lo voy a comprar a ciegas. Sí o sí. Josiu, tenemos este año recontra montón de juegos que comprar. Ahora, ¿qué compramos? ¿Lo compramos dividido? ¿Cómo hacemos? Hay que llamar a Ghost. ¿Dónde estará Ghost? Está trabajando por cuatro. Ya lo vamos a tener de vuelta ya. Metal Gear. Se hace extrañar Ghost, ¿ah? Fallout, Battlefront. No, mi juego es que... Es que volví a comprar Halo 5. Rise of the Tomb Raider. Fallout 4. No Man's Sky. No, eso te lo dejo para ti. Rise of the Tomb Raider. Metal Gear. Son los juegos de cajón que voy a comprar, ¿no? Pero para nuestros oyentes, para nuestro público en general, también debemos comprar o adquirir, por lo menos, que nos presten ahí, no sé. Habla Jorge Gaines. Ulti Down. Yo sé que nos escuchan. Ulti Down, que puede ser tu juego de Navidad. Ulti Down. Ah, que va a salir para PlayStation 4. Ah, ¿verdad, no? Claro, va a salir para PlayStation 4. Hay que ver cómo... De qué va este juego. Aunque la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, tienes que te diga algo. No, no, no le veo, ¿ah? Yo tampoco le veo, ¿ah? Y es más, hace poco subí un video, RDG Noticias. Ya. En un segmento pequeño de 5 minutos. Ya. Y hablé un poco de este juego, Everybody Gone to the Raptor. Ya. Ya. Y que yo dije en ese momento, ¿cabe mencionar de ponerle el título de videojuego a esta clase de trabajo que se publica en una consola de videojuego? ¿Valga la redundancia? No entiendo. ¿A qué te refieres? No entiendes. ¿A qué te refieres? Te lo he explicado como para niños de 2 años. Ya. De 2, de 3 mejor. Ya, de 3. De 3. ¿Cómo se... Everybody Gone to the Raptor tiene el título de videojuego. Ya. Pero su jugabilidad y cómo se presenta y cómo te desarrollas en el mismo no es un videojuego. ¿Qué es? Es como si fuese un paseo donde tú eres una persona digital. Un paseo que ves el paisaje. Si bien es cierto participas, pero no con la gama infinita que te da un videojuego de someterte al escenario, destruir el escenario, de tener armas, de encontrar secretos, de jugar en tercera persona, de desarrollar historias, de convertirte en qué sé yo, pues en el héroe, en el villano, interactuar. En Everybody Gone to the Raptor es un paseo. Un paseo a diversos sitios que están desolados y en donde la gráfica te va a deslumbrar. Por eso yo decía, ¿está siendo mal titulado esta clase de entregas? No debería llamarse videojuegos, creo yo. Para mi humilde entender, creo que es una historia o una novela gráfica. Pero existe un antecedente, que es Journey. Journey no era un videojuego, wow, fue una experiencia. Pero Journey se juega, tienes al personaje, interactúas, pero en Everybody Gone to the Raptor no es así. ¿Cómo es entonces? Es como si fuese una película. Inclusive, ¿te acuerdas de esa película? ¿Como cuál? ¿Quick Motion? ¿Apretas un botón y aparece una cosa? No, 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 no. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esta película? Esta película, este videojuego que salió para PlayStation 3. ¿Cómo se llama? ¿Este videojuego para PlayStation 3 cuál? Este que era como una película. No me recuerdo. ¿Cuáles es el 4? No, no, no. ¿Qué estás hablando? Lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo tengo ahorita. ¿Heavy Rain? Heavy Rain, claro. ¿Play 3, ah? ¿Play 3 se ha dicho? Ah, Play 4 lo escuché. Heavy Rain. Heavy Rain y el otro era Beyond Two Souls. Beyond Two Souls, claro. Beyond Two Souls. Estos juegos, si bien es cierto, eran también como una aventura gráfica, pero interactuabas con el escenario, interpretabas a un personaje. ¿Este juego es Quack Time, pues? Quack Time. Claro, era Quack Time, sí, eso sí. Pero en Everybody Gone to the Raptor no es así. ¿Cómo es? Eres como un espectador. Inclusive, no puedes interactuar. Hay momentos en los cuales ya la máquina decide por ti. ¿Ah, sí? Este juego te cuesta 20 dólares. Por eso yo decía, ¿se debe de mencionar como videojuego o debe decirse, hey, lo que vas a comprar es un cómic, una historia, una novela gráfica? Algunos consideraban que Journey no era un videojuego como tal, era como una experiencia multimedia. Porque si bien es cierto, no había una historia, no había algo lineal, o sea, era prácticamente algo que tenías que buscar qué es lo que hacer, qué no hacer. Es verdad. Y no sabías qué cosa es. Es un videojuego, es una historia, qué tengo que hacer, pero poco a poco fuiste avanzando, 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 sin que te des cuenta y llegaste al final. Pero por lo menos en Journey se ve pues a muñequito, ¿no? En cambio en Go to the Ractor. Al menos presionas un botón y ya sé algo, ¿no? En Everybody Go to the Ractor, no ves nada. Es como si fuese, abres la ventana y comienzas a explorar ahí solito, nada. O sea, la verdad, bueno, entre experiencias como que puede servir de mucho si estás saturado de juegos y quieres algo nuevo, esta es una buena opción, ¿ah? Una buena opción, pero del cual yo creo que debería crearse una nueva categoría. Y en mérito a esta clase de videojuegos, que no son 100% videojuegos, no es para un público comercial, es un juego que la verdad no es como estilo hacer un clásico videojuego. Bueno, yo la verdad, yo creo que es un punto a favor, porque si bien es cierto, no debería considerarse como tal, como un videojuego, pero es una experiencia que quizás sea positiva. Algunos le van a decir, por ejemplo, al clásico Call of Duty. A eso le tengo miedo. Al clásico fanboy PES, al clásico fanboy de Call of Duty, no le va a gustar. Eso es lo que tengo miedo, mi estimado Lord Kelsen, que en el futuro los videojuegos sean así, como Everybody Go to the Ractor. Y espero que no, que ese no sea el futuro. No, es una... No me gustan estas clases de videojuegos, la verdad. No soy partícipe de ello. Es un exclusivo de PlayStation 4, de Chinese Room, creo que se llama la deserradora, el estudio, que se ha unido con Santa Mónica. Y han hecho este videojuego que han apostado, Santa Mónica ha apostado por este estudio, en una innovadora incursión a este tipo de, entre comillas, videojuego. Bueno, habrá que probarlo, ¿no? Para poder también emitir un juicio. No te invito a que lo pruebes, porque no es un juego... O sea, si lo vas a... Velo por video, por YouTube, antes de comprarlo, si que lo vas a comprar. No lo has jugado. Yo lo he jugado. ¿Lo has jugado? Yo lo he jugado. ¿Lo has comprado? Yo lo he comprado. No, no lo he comprado. Lo he probado en la consola de un amigo que le gusta probar nuevas experiencias, ¿no? Y bueno, se quemó, ¿no? Que se queme él, a que me queme yo, ¿no? Y bueno, me di cuenta, pues, si puedo sacar esta opinión, ¿no? En Everybody Go to the Ractor. Bueno, para los que quieren experimentar, 20 dólares. Everybody Go to the Ractor es exclusivo para PlayStation 4. 20 dólares. Este chines run con Santa Mónica. Y tiene el respaldo de Santa Mónica. Porque Santa Mónica, pues, es el grado de God of War. Son cosas mayores. Bueno. Bueno, regresando al tema de un chato. No sé cómo nos hemos ido justamente de la línea. Ese juego, en verdad, va a ser el título bomba. El título bomba. De PlayStation 4. Exacto. ¿Y cómo se ha infiltrado? ¿Cómo se ha infiltrado, perdón, esa información? Porque al parecer, justamente, en Amazon de Alemania se ha listado el juego Uncharted 4 para esa fecha. El 9 de marzo de 2016. Y es muy probable que justamente... Así es. Quizás, quizás... Y no es la primera que pasa eso. Y lo digo yo, quizás se pueda anunciar antes. Porque en Europa siempre sale después de las cosas. Sí, pues. Puede ser. Hablas por la locación del idioma, ¿no? Por supuesto. Por la locación del idioma. Puede ser. Claro, inclusive puede ser antes, ¿ah? Pero no creo que sea tan antes, ¿ah? Tampoco, ¿ah? Marzo va a ser eso. 8 de marzo. Bueno, terminamos el tema. Y ahora quiero terminar haciendo una referencia. Hay unos chicos en el YouTube que, la verdad, han reaccionado con violencia en sus comentarios. Acerca de la demo que hice, del primer video de la demo de P-2016. Yo, la verdad, este... No sé qué decir. O sea, yo no soy responsable de lo que ellos me interpreten, ¿no? Pero desde acá, toda la gente que ha estado viendo el video y ha visto esos comentarios. Le pido disculpas, ¿no? Porque, la verdad, yo soy el administrador. Y me he dado cuenta, pues, que hay personas que han opinado sin ni siquiera ver el video. Sí. Y eso es algo lamentable. O sea, comienzas a atacar, comienzas a opinar. En mérito a que alguien te diga, ¡ay, ataca eso! Ataca porque yo te lo ordeno y ya. Y no ves, o sea, no tienes tu propio concepto. Eres, este... Quizás manejado como un títere. Y no es así, ¿no? Y, pues, las cosas es que manejarlas con... Con... Continuo, ¿no? Con veracidad. Y acá nunca se atacó a nadie, ¿eh? Nunca se atacó a ningún juego. Yo estaría loco, pues, por atacar. ¿Cómo voy yo a decir que este juego es malo, este juego es bueno? Por encima de uno. Jamás se dijo eso. Y encima por un demo. Peor todavía. Y todavía por un demo. Y mucha gente pensaba que estaba haciendo un análisis. ¿Cómo voy a hacer un análisis por una demo? Por favor. Bueno. Bueno, pero en sí, en efecto, tienes razón, Siu Gamer. Por favor, analicen un poco sus comentarios antes justamente de publicarlos. Porque creo que han pasado vergüenza. Más que justamente ofender a alguien. Ya que comentar algo al no ver el video es un sinónimo de que se está perdiendo justamente esa tendencia de poder hablar sobre el contexto. Es como opinar de una película que no has visto. Exacto. O sea, por favor, ¿dónde estamos? Yo puedo hacerme una autocrítica y le doy muchas gracias a Víctor, un amigo chileno, Víctor, que me dio su respaldo en su comentario. Gracias, Víctor. En verdad, me voy a acordar de ti siempre. En el momento que necesitamos respaldo, ahí está Víctor. Y mucha gente que ha apoyado también el video. Diego Panta, un gordito que está que ha chorado, ¿no? Diego Panta también ahí está apoyando. No pasa nada con ese pato. Esa no es manera de responder. Yo puedo hacer una autocrítica y puedo decir, bueno, el video ha sido flojo, ¿ok? No todos los videos van a ser wow de 10 puntos tampoco, ¿no? Es un seguro humano. Puedo caer en alguno que otro. Por eso hice otro video junto con Lord Kelsen, el que está acompañándome acá en el podcast. Y ya está disponible en YouTube. Así que ustedes pueden verlo. Y para todos los fans de FIFA, para todos los fans de PES, no hay mejor lugar que jugar su videojuego favorito y pasarla muy bien. Eso ha sido todo. Muy bien, señores. Recuerden que estamos justamente sorteando el juego de Metal Gear Solid 5. Ahí está. Phantom Pain. Phantom Pain. Será sorteado este 30 de agosto. Solamente tienen que responder dos preguntitas chiquititas. Y puedes hacerte con el juego, ¿ah? Así es, preguntando, las preguntas son, ¿en qué año se desarrolla Metal Gear Solid 5 Phantom Pain? ¿Y cuántos clones oficialmente tuvo Big Boss? Responde, comparte y dale like para poder participar justamente en este sorteo. Recuerda que justamente estamos en Evox, iTunes y YouTube para el programa de RDG Podcast. Y también, si te gusta el programa, puedes hacer una donación en Evox para que justamente este programa pueda mantenerse mensualmente. al pago del hosting correspondiente. Así es. Le pedimos su colaboración. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Gracias por escucharnos. Le mandamos saludos a Goss, que está en estos momentos trabajando. Trabajando por cuatro. Trabajando por cuatro. Él está trabajando en comida rápida, ¿no? En ese momento está en comida rápida. En Kentucky Burger. Sí, en Kentucky, en Burger, en McDonald's. Y en Bembo's. No, en Popeye. En Popeye. En Popeye. Por cuatro está trabajando. Trabajando para uno, se va al otro, se va al otro. Pero bien por Goss para poder así pagar sus deudas. Eso pasa por comprarse, es justo lo que hablábamos, ¿no? Comprar juegos descaradamente. Claro, no midió las consecuencias, ¿no? Ahora tiene que trabajar y poder pagar y todo lo demás. Así es. Muy bien, muchas gracias por habernos escuchado. Yo me despido. Espero que les haya gustado este podcast, que siempre se hace con mucho cariño. En mérito a la comunidad gamer. Cosa para la hora final, y mi estimado Lord Carlsen. Bueno, nos vemos hasta el próximo domingo. Recuerden que este miércoles no habrá RDG Podcast en vivo por temas personales que justamente tenemos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, yo soy Lord Carlsen. Adiós. Yo soy SiuGamer, y conmigo será... Hasta la próxima.